Con colores, música y danzas en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, algunas comunidades residentes de la Ciudad de México realizaron la tradicional megacalenda, que es un gran desfile sobre paseo de la reforma con destino al Zócalo Capitalino, para exigir a las autoridades la visibilización de la presencia indígena en México, así como la petición de respeto a los derechos de los pueblos indígenas, debido a que algunos mencionaron que las lenguas indígenas del país han sido víctimas de discriminación, amenazas y verse forzados a trasladarse a otras regiones para mejorar sus condiciones de vida. El gobierno acepte que vivimos aquí, que por alguna necesidad emigramos de nuestro estado, por trabajo, por educación de nuestros hijos, y vinimos a quedarnos. Perdimos incluso a veces bienes o propiedades en provincia para poder tener una mejor calidad de educación para nuestros hijos. Es una expresión acerca de las comunidades indígenas para combatir la violencia, la discriminación. De cierta manera que nuestras autoridades y también las personas que están presenciando esto, conozcan un poco también de los problemas que tenemos como comunidades indígenas, puesto que a lo largo del tiempo hemos sido discriminados, despojados del territorio, violentados e incluso ni siquiera hay como tal alguna regularización en trabajo, puesto que los salarios ni siquiera se respetan. Otra de las demandas de los integrantes de los pueblos indígenas es que el gobierno federal y de diferentes estados de la república implementen reformas en apoyo a las comunidades indígenas que consideren sus necesidades. La ley a lo largo del tiempo nunca nos habían consultado a los pueblos indígenas qué es lo que queremos, pero tampoco nos hagan a un lado. Que no solo nos utilicen como números para tomar fotografías y decir que ya realizaron su trabajo, porque ustedes saben que los pueblos indígenas tenemos varias necesidades, tenemos incluso mucha, esta parte de participación y cultura que tenemos adentro, sin embargo los presupuestos no llegan de manera directa. Y eso es otro que estamos pidiendo, que el presupuesto transversal llega directamente a las comunidades de pueblos indígenas, pues son los pueblos milenarios y asentamiento en México, que sea un México... En la Megacalenta estuvieron presentes integrantes de la Asamblea Nacional de los Pueblos Indígenas y Afroamericano, quienes aseguraron que el presidente Andrés Manuel López Obrador había prometido presentar al Poder Legislativo la propuesta de iniciativa de reforma constitucional en materia indígena y afroamericana, la cual fue entregada en Mica, un pueblo en 2019, con la intención de que los indígenas sean reconocidos como sujetos de derecho público. Exigiéndole al presidente que envíe al Congreso de la Unión la iniciativa de reforma constitucional de los pueblos indígenas, que fue consultada con todas y todos y los pueblos indígenas de México y tiene dos años que se le entregó y hasta ahorita no se ha presentado. El paquete de reformas constitucionales implica hacer la adecuación de 16 artículos de la Constitución Política Mexicana y básicamente lo que busca es que los pueblos indígenas y el pueblo afroamericano sean sujetos, sean reconocidos como sujetos de derecho público. Actualmente el Estado mexicano reconoce a estos pueblos únicamente como sujetos de atención. De acuerdo con datos sobre la población indígena en México, en el país existen 62 pueblos originarios con una población de 11.132.562 habitantes indígenas, lo que representa el 8.8% del total de la población mexicana, por lo que cientos de integrantes de comunidades indígenas como Triqui, Sotomí, Mazahuas, Zapotecos, Mixtecos, Tepehuas, entre otros, buscan que las reformas constitucionales les ayuden a tener mejores condiciones de vida, así como implementar en la política o en las decisiones sociales asambleas comunitarias. Reporto para Canal 6 TV, Andrea Ceseña.